Ahí, ahí, pa' darle muerte, pa' darle muerte, es una cruz. Ay, 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 que es de madera. Santa, ay, bendita a su divino, oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús. Oh, oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús. Oh, oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús. Oh, oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús. Oh, oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús.